Señor, ¿por qué te la llevaste? Si era mi más lindo sueño Se apagó la luz de aquel lucero Dejando aquí un triste recuerdo Yo sé que allá desde el cielo Está rogando por lo nuestro tan bello Su luz me guía al camino Y al final será mi destino Cuánto dolor dejaste aquí en mi pecho Mi corazón no soporta tu ausencia Quiero gritar, pensar que ha sido un sueño Pero no estás quien me dará un consuelo Mi corazón se llena de tristezas Cuánto dolor ha dejado tu ausencia Quiero llorar, pensar que es mentira Pero no estás, ¿qué será hoy de mi vida? Volvió el crudo invierno Pienso cómo pasa el tiempo Se apagó la luz de aquel lucero Dejando aquí un triste recuerdo Cuánto dolor dejaste aquí en mi pecho Mi corazón no soporta tu ausencia Quiero gritar, pensar que ha sido un sueño Pero no estás, ¿quién me dará un consuelo? Mi corazón se llena de tristezas Cuánto dolor ha dejado tu ausencia Quiero llorar, pensar que es mentira Pero no estás, ¿qué será hoy de mi vida? Señor, ¿por qué te la llevaste? Si era mi más lindo sueño Se apagó la luz de aquel lucero Dejando aquí un triste recuerdo